El equipo alemán del Bayern Múnich se presentaba en la capital de la República con una gran asistencia y caía derrotado después de esta sensacional anotación del jugador Iván René Valenciano. Tiro libre, pierna derecha, remate abajo, lejos del arquero Aumann para abrir el marcador. Una gran jugada individual, muy al estilo del bombardero valenciano para abrir la cuenta en el campín. Después en el segundo tiempo, una jugada que resultó controvertida para unos fuera de lugar, para otros no. El pitufo de Ávila logró colarse en medio de la defensa y definir muy bien a la salida del arquero. Dos por cero le ganó Colombia al Bayern Múnich el 15 de mayo en Bogotá. Y en Medellín, en el Atanasio Fidardo, 20.000 espectadores para ver a Colombia completita con la figura del Tino Astrilla, con Víctor Aristizábal, esa pareja que tanto dio para hablar en aquel Atlético Nacional, campeón de Colombia del año 91, y arrancando el partido, después de un taquito de Carlos Valderrama, el Tino Astrilla, cuyo partido nos hizo recordar sus mejores momentos, no solamente en Colombia, sino en Italia. Un remate abajo, incontenible para el arquero. Y después una equivocación del defensa, la recuperación de Barrabás, y la gran ejecución del jugador Víctor Aristizábal, que regresaba del Valencia, en donde no había podido marcar y llegó para marcar con la Selección Nacional, el equipo de todos. La pena máxima, ya en el periodo complementario, se le brindó a Freddy Rincón esa opción, en primera instancia tapó el arquero, y en segunda Rincón consiguió el 3 a 0. Pero faltaba el gol más bonito de la tarde, el de mayor importancia, por lo que significó para Faustino Astrilla recordar goles que ha marcado así de la misma manera en Italia. Jugado del Chón Guerrera, el cambio con pierna izquierda, y levantándose suspendido en el área, Faustino Astrilla consiguió el cuarto gol del compromiso. Dos golazos marcados por el Tino, un pase gol, imposible pedir más para este jugador, que es considerado por muchos, llamado a ser una de las grandes figuras del Campeonato del Mundo, Faustino el Tino Astrilla. Bueno, el acriatado equipo de Milán también sirvió como sparring del Seleccionado Nacional de Colombia. Esto fue lo que sucedió con la Selección nuestra. El pasado domingo, Colombia jugó en Miami, en el estadio del Orange Bowl, frente al equipo del Milán, que no tenía a sus jugadores titulares de la Selección Italiana, tampoco a Jean-Pierre Papin, el jugador francés, a Marcel Desaile, pero sí una corte de jugadores brillantes, que ganaron la Liga Italiana y la Copa de Campeones. El recuento de lo que pasó en Colombia-Milán. Le llevamos con esta señal, en vivo y en directo de Caracol Televisión, lo que ha acontecido hoy, con la victoria de Colombia, dos goles por uno, frente al campeón de Europa, frente al campeón, el Milán de Italia, que ha traído un equipo serio, un equipo realmente importante, un equipo que hoy ha servido como un excelente examinador de la Selección Nacional. Estamos muy contentos, no por el resultado, sino por la manera que ha jugado Colombia. Ganarle a Milán en un partido amistoso, por eso me puede dejar satisfecho a todo el mundo. De pronto la gente que se viene a divertir al estadio, a quien está en su casa tranquilo, pero de estos partidos amistosos, lo que debe quedar es la satisfacción del deber cumplido, no en cuanto al resultado, sino la manera como ha rendido el grupo en el terreno de juego. Las alternativas que se han mostrado, el ingreso del Tren Valencia, lo poco que mostró también Farid Mondragón, la manera como hoy jugó el jugador Freddy Rincón, la forma como sigue demostrando partido tras partido, Faustino Asprilla, que está en perfecto estado físico, y que está ya 10 puntos para llegar a la cita mundialista de Estados Unidos en perfecta forma. Por eso Colombia se debe sentir satisfecha entera. Eso es lo más importante que ha mostrado hoy Colombia, en este partido frente al Milán de Italia. Colombia en todo alto. Vamos a repetir ya en el cierre de nuestra información los dos goles, con los cuales hoy Colombia se ha retirado ganancioso el primero de Wilson Pérez, al minuto 30 de la etapa inicial, y el segundo del Tino Asprilla, el pase y la deducción perfecta del Tren Valencia al ángulo inferior derecho, donde el arquero no pudo llegar. Un lindo gol ha marcado Wilson Pérez a todo el ángulo, imposible para cualquier arquero. Hoy Colombia ha paseado otra vez su fútbol, ha gustado una vez más, y va camino del Mundial cada vez más firme, cada vez más consciente de todo lo que tiene, haciendo saber que tiene una nómina que puede responder a la enorme expectativa que se ha creado en torno suyo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Todo el mundo aquí en los Estados Unidos, ustedes no se imaginan lo que dicen de Colombia, no solamente la colonia colombiana, sino también los mismos americanos, los italianos, los silarneses, toda la gente que tiene que ver algo con el campeonato mundial. Todo el mundo cree que Colombia está para grandes cosas, y nosotros también creemos que puede llegar a ser un gran papel en el campeonato mundial. El penúltimo partido de preparación de la Selección Nacional de Colombia fue contra los griegos. Frente a Grecia, en New Jersey, también la Selección Nacional de Colombia vio de qué habla. Grecia será rival de Argentina, y por supuesto también de Bulgaria, en la ruta hacia la siguiente ronda del campeonato mundial, la primera ronda del certamen mundialista. Sirvió de rival de Colombia, y esto fue lo que aconteció. Este partido, frente a la Selección de Grecia, ha resultado también un gran examen. Se ha encontrado hoy a un equipo que con la fortaleza de los europeos tradicional en ellos, ha venido a chocar, ha venido a romper, ha venido a querer todo menos jugar a la pelota. Y se ha encontrado un equipo que aunque entró en eso, en la parte inicial, que fue lo que hizo Colombia, y que paró el ritmo del partido, y que le impidió llegar, de todas maneras, poco a poco se fue acomodando, y fue encontrando el camino, el sendero, el que está trazado desde hace rato, en este largo caminar de la Selección Nacional de Colombia, camino de la Copa del Mundo. Colombia, Colombia, arriba Colombia, Colombia, que viva Colombia, Colombia. Hoy sí podemos terminar nuestro programa, así llegamos al Mundial, con un No Me Diga Más, que quedará como recuerdo de esta etapa de preparación de la Selección Nacional de Colombia. Así es, nos veremos en la próxima Copa del Mundo, con una gran expectativa, con una gran ilusión. Tenemos un gran equipo, una gran selección. Tenemos también, como ustedes, una gran expectativa de lo que pueda pasar en la próxima Copa del Mundo, enfrentando a Rumania en el primer partido, después a la Selección de Estados Unidos, y después a la Selección de Suiza. Adolfo Pérez y William Vinasco, les agradecen el que nos hayan acompañado, en Así llegamos al Mundial, en una cita para recordar. Al fin y al cabo, recordar el día. Alcanzó la pelota, así lo hace el Pipe Valderrama, desde atrás Kleber, buena bola, buena bola, llegó Rincón, se abre el tren Rincón, al marco, que gol, que gol, que gol, que gol, que gol, 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 de Colombia. Atención Colombia, el público se pone de pie. Colombia, Colombia, Colombia Es pendiente del cobro de la espera máxima Colombia, Colombia Pivoteando ahí en el área Con mucha tranquilidad el tren A pegarle el tren El central ha llegado Acomoda la pelota del once de la selección nacional El público cruza los dedos Aprieta su masca imán Puede verse el segundo El tren y el gato El tren para cobrar El gato para jugársela Todas para tapar Que si tren, que si, 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 si Gol De Colombia Con clase, con toque, con cariño Con ternura, con amor Consintiendo esa pelota Toma mucho impulso Para acariciarla al ángulo izquierdo Y el gato va al costado opuesto Ese gato no sirvió Ese gato no sirvió Colombia lleva dos ahora Palmeiras de Brasil cero Se metió Se metió, se metió La pelota se metió